Música Vamos a hacer otra puesta neto Música Música Y tomimos con cien Con mallones de moca Con cien por mi pez A mallones de casa Camillones de moca Nos tomimos con cien Música Cuenitas, cueritas, cueritas Como se canta Como se baila Los cónderes amazónicos, desde Perroquia, Colónato, de El Sol, de El Sol. Buenas carlas de Perroquia, de Nápoles. ¿Cómo se usa el acto, eh? El Sol. Otros días antes de la maniño no preocupa, mamá no me comenté, no me lo he tratado. Mamá no me comenté, es el próximo antelán. Los mayores primitivos, el próximo antelán. Quítate con este, no me lo he tratado. ¿Cómo se usa el acto, eh? Por tan bajo. Mamá no me comenté, no me lo he tratado. Quítate con este, no me lo he tratado. Confía en el ponete, vito y me quedo de boca La niña en el ponete, pero no hay como de buque Cómo se goza del Puerto Napo Con muchas gracias por éxito Con mi intención por estar acá Con Puerto Napo, con más de más tarde también Y cómo se... Y cómo me recibe en escenario a Daniel Napo ¡Muchos gracias! Vanilleres, premos, vamos, comimos a teban Quina te bebí, vamos, comimos a teban Confía en el ponete, vito y me quedo de boca Confía en el ponete, vito y me quedo de boca De propio, voz de oro, que canta, wow Quinto y me atreva estos mayones, premos, pan Vos tomimos mosquitos, mayones, primichas Vanilleres, premos, huevos, tomimos a teban Quina te descubriré yo te bebí, vamos, comimos a teban Así es Con todo vamos a hablar De todo el rito recorrido De varias comunidades y varios cantores también Hoy Así que Vamos a luchar y vamos a cantar El propio wow Demostrando el control aquí también Buenas tardes en el Napo ¿Cómo se gozan estas tardes? Bueno pues, muchas gracias acá en Puerto Napo Pues nosotros somos waurani Venimos de lejos En Cantón Aguarico pues Nosotros siempre demostramos En la cultura de Canto, wow Hemos ya Algunas partes también Estuvimos también en Puyo, Tena Chichufinde También estuvo en Cantón Aguarico También estuvo en Perú Todos también Allá estoy también Entonces